bueno amigos bienvenidos a mi canal yo soy Cenefrond y hoy vamos a preparar un pastel de chocolate si no me equivoco aquí mira tengo aceite tengo harina tengo los huevos esto es mi empolo para aumentarlo vamos a poner un recipiente más adecuado primero echamos la harina pero en un segundo por favor quería hacer un pan pero me di cuenta que faltaban parte de los ingredientes así que no puedo hacer el pan pero bueno se hace lo que uno quiere lo que uno puede aquí va la harina y echamos media harina si esperemos un segundo que viene en ese momento y ahora aumentemos todo echamos nuestra levante que quería otra cosa pero no podemos ahora echamos nuestro chocolate mezclamos un poco porque hay que mostrarlo en seco echamos la azúcar así ah no la vainilla todavía no dos huevos para esto ponemos dos huevos ya va que se molio que más había hecho porque estoy grabando esto el audio después no podía grabar el audio desde un principio la leche es cierto se me había olvidado la leche no tengo mantequilla así que voy a tener que usar el aceite la esencia de vainilla algo de aceite como me está quedando muy espeso voy a tener que echarle más leche en el problema por lo tanto hoy la debe quedar mucho más suave como ya veremos más azúcar he visto una batidora muy barata pero no sé se me hace como que es muy mala calidad pues son no lo he comprado vamos a ver con esto y bueno batimos un poco más de leche para ponerle un poco más líquido porque quedó aunque no es muy líquido la imagen ahora sí está quedando líquido verdad porque hace un momento no lo que hace que sea complicado disculpe la primera vez que grabó con la cámara de gestión bueno vamos echándolo a nuestro molde y se va al horno 60 minutos a 150 grados si mal no me recuerdo que fue la temperatura que le coloque en su momento y bueno y así nos quedó el pastel chocolate no lo puede sacar el molde porque se me pegó pero bueno muchas gracias por vernos